No me converses ni me cuentes tantas cosas Y has vivido en el pasado Eso es un algo que a partir que nos amamos Hay que dar por terminado Por cada vez que tú me cuentas que hubo un alguien Que las manos te ha tomado Arde una hoguera en mis adentros Que consigue que sea un loco desquiciada Mira que has sido tú mi bálsamo benigno El alivio de mi herida Deja que siga mi romance Nuestro idio Nuestro punto de partida No me converses ni me cuentes que has vivido Ni los romances ni las cosas que has tenido Deja que piense Que soy el único que a ti te ha pretendido Hablar de ayer es una historia ya perdida Contigo quiero comenzar mi nueva vida Vuelvo a pedirte que lo nuestro sea un comienzo Nuestro punto de partida No me converses ni me cuentes que has vivido Ni los romances ni los romances ni las cosas que has tenido Deja que piense que soy el único que a ti te ha pretendido Hablar de ayer es una historia ya perdida Contigo quiero comenzar mi nueva vida Vuelvo a pedirte que lo nuestro sea un comienzo Nuestro punto de partida Nuestro punto de partida Gracias.